Estas imágenes corresponden al asalto de una joven en el distrito de Víctor Larco. Al promediar la medianoche, cuando se dirigía del trabajo a su casa en la urbanización San Luis, no se percató que este vehículo la venía siguiendo. Caminó hacia su domicilio por la prolongación Juan Pablo II para luego entrar a este pasaje y es allí donde un sujeto baja de la camioneta y le quita su cartera. Logrando su cometido, sube al vehículo que pertenecería a una service que brinda servicios a empresas, tal y como se puede ver en estas imágenes. Se ve que el vehículo este tercerizado puede ser una service de alguna empresa de cable o telefonía, no lo sé, está para averiguaciones ya de la policía. Se ve que desciende el sujeto al percatarse de esta chica que ya lo venían siguiendo y haces el arrebato. No se sale tampoco sin armas porque era en una calle metida. Sale y es increíble porque vino la señorita con la denuncia. Entonces nosotros al buscar las imágenes nos percatamos que era ese tipo de vehículos. La víctima de robo, quien también estudia y trabaja, sentó la denuncia en la comisaría de Buenos Aires. Aún no se identifica a los maleantes, pero sí la placa es AAU841 y fue captada gracias a las cámaras de videovigilancia de Víctor Larco.